Facundo Pesca, el de la buena pizza, el maestro Pizero. Hay algunos que son Pizero pero no son maestros o todos son maestros Pizeros? Lo que cambia al ser maestro Pizero es la dedicación, el tiempo que lleva. Lleva más de 10 años, uno como Pizero consigue cierta maestría, por ejemplo. Pero ¿quién te dice ya que sos maestro o uno mismo dice, bueno, yo ya soy maestro? Si bien hay cursos que te avalan y que te dan una certificación, suele ser más bien los Pizeros de vieja escuela. Gente que tiene toda su vida trabajando en Pizzería. En mi caso, como maestría, puedo tomar la misma masa, usar el mismo horno, el mismo tiempo de cocción, pero hacer 5 o 6 variedades distintas de pizza. Y las probás y decís con los mismos ingredientes, esta masa no es la misma que esta, no es la misma que esta, no es la misma que esta. Cambia el trabajo, cambia lo que uno hace con las manos en la pizza. De molde, ¿eh? Bien gorda. Todas las formas de pizza se pueden hacer de molde, no todas se pueden hacer piedra, pero de molde se puede hacer media pizza, bien gorda, se puede hacer estilo bobega, se puede hacer dando vuelta la pizza, se cocina de las dos formas pareja. Y no te das cuenta que es la misma pizza, es la misma masa. Incluso el punto piedra se puede emular con molde. Facundo, la pregunta para vos. Decime Facundo, ¿qué galardón recibió este ciudadano argentino cuando fue tomada esta fotografía? ¿Premio Nobel de la Paz o premio Príncipe de Asturias? Príncipe de Asturias. Incorrecto, premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel, durante la dictadura militar, es galardonado con el premio Nobel de la Paz precisamente por sus denuncias y sus investigaciones vinculadas con las violaciones a los derechos humanos en la Argentina en ese periodo. La pregunta para Miriam, Miriam.